La detención de los 45 integrantes del Grupo de Autodefensa en Aquila obedece a fines políticos, aseguraron sus familiares. Esa detención es política, son nuestros hijos, nuestros esposos y amigos. ¿Usted tiene aquí a alguien familiar? Está en Veracruz, todavía en peor situación. Yo con mi hijo no he vuelto a hablar con él. Dijeron que el traslado de las 40 personas al Cerezo de Veracruz los han llenado de impotencia, ya que son tratados como delincuentes cuando lo único que hacían era defender a su pueblo. Nos sentimos defraudados por el gobierno, nos sentimos solos, que no hay un gobierno que nos pueda ayudar. ¿Cómo está Aquila ahorita? Aquila está en una situación muy fea. ¿Y cómo vive usted? Necesitamos mucha ayuda de muchas personas, porque nosotros no somos delincuentes. Parados en el exterior del Cerezo David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, en el municipio de Charo, Michoacán, donde están recluidos cinco de los detenidos en Aquila, sus familiares dijeron que tras esta detención se sienten vulnerables. Con temor a que un día con otro resulte uno colgado por allí, porque quitaron nuestra guardia. Ahorita entran, hay disparos. Ya está uno esperando saber a quién mataron, porque toda la gente nos conocemos. ¿Hay vigilancia del ejército? Nada. Ayer que nos venimos no había nadie. ¿Está allí el presidente con su parte? No ha llegado, quién sabe ahora. El sábado 17 de agosto, tras vencer el término constitucional de los 40 integrantes del grupo de autodefensa que fueron detenidos en posesión de armas, fueron trasladados al penal de Veracruz, donde seguirán su proceso legal. Los cinco que fueron capturados con orden de aprehensión siguen internos en el Cerezo David Franco Rodríguez, en Charo, Michoacán. Con información de Sandra Sainz, informa Acuasar TV.